Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Técnico Review Hoy estoy aquí porque os voy a traer un producto para proteger vuestro teléfono Sea cual sea No es otro que un protector de pantalla Que es líquido, el cual se va a adaptar perfectamente a cualquiera de vuestros terminales Yo voy a hacer la prueba en el Xiaomi Mi 5 En la parte frontal vemos que para diferentes tipos de dispositivos Monitores, tablets, portátiles, consolas Que es 600 veces más resistente que el diamante Sin burbujas 100% invisible Superficie oleofugo Es decir, que va a impedir un poquito que se queden las huellas marcadas Que esto viene muy bien para el terminal en el que lo voy a usar Mirar como está y lo llevo usando 15 minutos Y antibacteriano Antibacteriano En la parte trasera nos indica la forma de aplicación Son tres pasos sencillos según dicen Limpieza del producto Aplicación del producto Y secado Yo lo voy a hacer tranquilamente para que lo veáis Ahora vamos a abrirlo para ver que nos encontramos dentro Ya está, ya no hay nada más Nos encontramos Unas gamucitas para limpiarlo Parece de buena calidad Los dos productos Tenemos con el número uno El limpiador Y con el número dos El protector Aquí también podemos ver Como nos aparecen diferentes dispositivos Inclusive gafas de sol Y cámaras de fotos Es decir, que podemos limpiar tranquilamente Con este protector También la lente de nuestra cámara Que en teoría no debería hacer cosas raras Los warning Y las instrucciones de uso En diferentes idiomas Y aquí el español Que es el que me interesa a mí Que nos dice Limpiar dedicadamente El apartado de un paño preparado A continuación Aplicar la solución Dejar pasar menos 12 horas Aquí tenemos lo importante Dejar pasar al mínimo 12 horas Después de completar el paso 2 Para proceder al paso 3 Es posible que la superficie Tratada muestre signo de mancha Y puede que el cristal solución Deje un residuo Utilice el paño de microfibra Este de aquí Para eliminar todo Así que nada Vamos a coger Y vamos a empezar Con la aplicación del producto Primero Separamos los sobrecitos Y cogimos el sobrecito Número uno Lo abrimos Es un pañito de limpieza Es un pañito de limpieza Que huele fuerte ¿Para qué se me habrá ocurrido? Entonces Vamos a limpiar Podéis ver Como se quedan las marcas del líquido Toda la superficie del teléfono Hay que aplicarlo Hasta que El paño ya se vaya quedando seco Bien por delante Bien por detrás Con esto vamos a eliminar Cualquier tipo de grasa Que tenga nuestro terminal Esto me va a llevar un ratito Así que lo voy a pasar A cámara rápida O súper rápida Si hago un corte ¡Gracias! Ya que está limpio Fijaros que estoy pasando Una pequeña valleta de gafas Porque La primera Porque la primera camuza Me ha dejado bastantes pelusillas Y es que una vez que se va Gastando Va dejando pelusillas Lo importante es que dejemos El teléfono libre de grasa Y de cualquier producto cosmético Que pueda haberse quedado Adherido a él Durante el uso Ahí va Y quitamos un poquito Estas pelusas Que a mí no me gustan Vale Una vez terminado de aplicar Esta primera camuza Hay que dejarlo secar totalmente Ya en mi caso Está seco Así que vamos a ir Aprendiendo la segunda camuza Mismo tipo de camuza La voy a oler Y tiene un olor bastante fuerte Tenemos que realizar el mismo proceso Frotar nuestro terminal Por todos los lados Para que se quede bien protegido Por delante Por detrás Por los laterales Arriba, abajo Y hay que hacer lo mismo Que hicimos antes Frotarlo Todo, todo, todo Para que Hasta que el pañito este Se quede seco Como el proceso va a tardar Vuelvo a hacer otro corte Y enseguida volvemos ¿Veis cómo va quedando? ¡Suscríbete al canal! Ya cada vez me va costando Más Frotarlo Porque cada vez está Más seca la valletita Nada Pero aquí Hasta que raspe Seguimos Y bueno Terminado este punto Lo tenemos que dejar secar Durante 12 horas Así que nada Vamos a dejarlo Y mañana Os cuento Y hacemos las pruebas De que tal ha quedado Pues bueno Ya estamos aquí de vuelta Y he dejado secar Durante 14 horas La superficie Del teléfono Tanto la parte trasera Como la parte delantera Ahora ya Nos queda Limpiarlo bien Con la Gamucita esta Y hacer alguna Pequeña prueba Para ver si realmente Ha quedado Todo bien Y protege El teléfono Hay que limpiar Bien a conciencia La primera vez Porque siempre Quedan Restillos De lo que es La sustancia Del protector Como podéis ver Ahora mismo ya La pantalla No tiene nada Es totalmente Como un espejo Voy a limpiar También La parte trasera Porque las pruebas Ya que la parte trasera Es en cristal Las voy a realizar Detrás Me da un poco De miedo Todavía Hacer las pruebas Delante Vale Como podéis ver La parte trasera Está perfecta No tiene ningún arañazo Ni nada por el estilo Bueno Ahora me estoy empezando A poner nervioso Voy a empezar Despacito Con un destornillador Bueno Bien Esto funciona Ya le he dado El metal de arriba Que tampoco tiene nada Como podéis ver Le estoy dando Con el destornillador Y nada De nada Lo mismo En la zona De la pantalla Y como podéis ver No hay nada Ninguna marca Oye Pues esto funciona bien Tenía yo Más sustos Bueno La prueba de destornillador La ha pasado bien Vamos a unas tijeras Que Cortan perfectamente Como podéis ver Así que Vamos a coger la puntita Esta misma Y lo mismo La pasamos bien pasada Y nada Está perfecto Alguna que otra pelusilla Pero nada más En cuanto a los dedos Parece que le cueste Un poquito más Marcarse Pero también se marca Aquí lo podéis ver Marcadilla Pero vamos Lo que es la protección La verdad es que sí Que ha funcionado Bastante bien Me gusta mucho Me gusta mucho Porque Cambia un poquito El tacto de la pantalla No es que Se note incómodo No es que se note raro Pero sí que cambia Un pelín Lo que es el tacto De la pantalla Me gusta bastante Como queda Y protege el teléfono Es un protector Que vale 10 euros Más o menos Y os sirve Para cualquier dispositivo Realmente Viendo que no se queda En marca Que no lo hace Crecer Que no le mete Más peso Y demás Es algo estupendo Así que Os recomiendo Mucho Que se ha quedado Atascado Aquí tenéis Otra vez La cajita De protector Dejaré el link De compra En la descripción Del vídeo Para que podáis Llegar fácilmente A comprarlo Y bueno Espero que os haya gustado Que os haya sacado De duda Y que sepáis Que este tipo De protectores Existen Y que por lo menos Este funciona bien Así que poco más Os tengo que decir Acerca de este tipo De protector A mí me ha gustado Un montón Sin lugar a duda Es muy recomendable Y se puede utilizar Muy bien Espero que el vídeo Os haya gustado De ser así Darle al like Compartirlo En vuestras redes sociales Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Y un saludo a todos Adiós